Queridos Tuzos, nunca imaginé lo difícil que sería decir adiós a una historia de más de 10 años que escribimos juntos. Una historia llena de sueños y metas, de sacrificios, aprendizajes, triunfos y derrotas, de victorias en donde todos están y de momentos difíciles que nadie ve y en donde piensas en no seguir. Aquí aprendí que rendirse no es una opción y que la disciplina, la perseverancia, el esfuerzo, la constancia, la pasión y el trabajo en equipo son fundamentales para hacer realidad los sueños. Hoy digo adiós con un campeonato de liga, un tercer lugar en el Mundial de Clubes y una Conca Champions. Satisfecho y orgulloso de ser parte de la historia de este gran equipo y agradecido de que Pachuca me haya dado la oportunidad de comenzar a escribir la mía. Gracias afición, gracias compañeros, gracias entrenadores, directivos, doctores, nutriólogos, preparadores físicos, jardineros, maestros, personal de comedor, de limpieza y todas aquellas personas que pertenecen a esta gran institución y que hicieron de mí lo que soy hoy. Nunca dejen de luchar y perseguir sus sueños, crean en ustedes como ustedes creyeron en mí. No tengan duda de que di todo por estos colores, soñé en grande y continuaré haciéndolo, con diferentes objetivos, en un lugar distinto, enfrentándome a nuevos retos, con cambios necesarios que me harán crecer y aprender, pero siempre agradecido con ustedes por su cariño y su apoyo para mí y para mi familia. Nos volveremos a encontrar, mis tuzos, porque siempre serán únicos en mi corazón. ¡Iristo! ¡Una, dos, tres, pasión! ¡Una gata!